A lo largo de su vida, Patty Manterola ha tratado de ser un libro abierto. La historia de su vida es digna de contarse. Hubo un momento donde la cantante se cansó de buscar ese afamado príncipe azul que todas queremos. Ella llegó a pensar que el amor simplemente no era para ella. Incluso ella ha mencionado que llegó a pensar en ser madre soltera. Tenían que pasar varios años para que la vida por fin develara. ¿Qué era lo que estaba preparado para la cantante? No solo uno, sino cuatro príncipes llegarían a amarla para toda la vida. Después de varios años, Patty Manterola había pensado que ella ya había cerrado la fábrica de hacer bebés. Ella tenía más de 40 años cuando una noticia llegó para cambiar su vida por completo. Su familia todavía no estaba completa. Patty ha pasado de todo. Su matrimonio con el cantante y actor Javier Ortiz llegó a su fin después de seis años de relación. Después de ese matrimonio, ella dejó de creer en el amor. Pero como siempre, la vida tiene algo guardadito para nosotros. En el 2009, Patty conoció al músico Forrest Gold. Desde el momento en que se vieron, supo que era el indicado. Un año después, unieron sus vidas en matrimonio. Para el año 2012, ellos tuvieron la fortuna de convertirse en papás. La familia estaba más feliz que nunca, pero de repente, más tarde, sus vidas cambiarían por completo. Y los sorprendería por partida doble. La cantante no solo estaba esperando a otro bebé, sino que un ultrasonido revelaría que Patty daría a luz a dos vidas. Un embarazo múltiple llegaría a tan solo un año. Después de que Patty diera a luz a su primogénito llamado Luca, Patty y su esposo estaban con la boca abierta y no lo podían creer. Pero al mismo tiempo sabían perfectamente que esos dos hermosos regalos les cambiarían la vida para la eternidad. Ahora, cuatro príncipes están completamente enamorados con Patty. Hace años, ella le estaba pidiendo a Dios que por favor le mandara a ese príncipe azul. ¿Quién iba a pensar que Diosito, claro que le escuchó, y hasta le mandó príncipes de más? Para julio del 2013, la familia le estaba dando la bienvenida a los mellizos, a Leso y Mateo. Obviamente al ser un embarazo múltiple y por la edad de la cantante, ese embarazo era muy delicado. Pero la buena salud y el estilo de vida que tenía Patty, que era tan activo, le trajo una gestación y partos sin complicaciones. Cuando Patty se estaba convirtiendo en mamá por segunda vez por partida doble, ella tenía 41 años de edad. Muchísimas personas empezaron a decir que ella ya era toda una señora, que por qué no se había cuidado, que por qué había tomado la decisión tan delicada de no solamente poner su vida en un hilito, sino también la de sus bebés. A través de medios de comunicación estuvieron diciendo por todas partes que Patty ya no estaba en edad para tener hijos. Pero la verdad es que la cantante estaba en el mejor momento de su vida. Los pequeños de Patty han sido tan relevantes en su vida, que ella quiso que estuvieran presentes en una celebración súper especial, la renovación de votos con su esposo. Ellos estaban celebrando 10 años de matrimonio y con una ceremonia bastante íntima. Los presentes fueron las personas más importantes en sus vidas. Parece que lo bueno se hace esperar y realmente las mejores cosas de la vida llegan de una forma totalmente inesperada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.